No creo, porque a vos te sigue mucha gente. Le hemos metido. Tiene tu impronta. Eso es lo bueno, que la canción tiene tu impronta. Tiene mi estilo, así que le vamos a meter. Cuando quiera, maestro. Dale, muchas gracias. Arriba todo el mundo en sus casas. ¿Cómo? Ahora sí. Dale. Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Porque fue la que siempre quise Si estoy con ella no es un crimen Y yo me arruinaré Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Porque fue la que siempre quise ¿Cómo? Si estoy con ella no es un crimen Si tú la vieses cuando vamos pa' la disco A todo vuelve loco cuando baja hasta el piso Ni la morena más sexy que han visto Le gusta, le gusta bien rico Y anda con las amigas en su movie movie Toda vestida de pari esa de la hondi Pero se van pa' la barra ¿Dónde está Jeremiah? ¿Dónde está Jeremiah? Porque sabe que tengo la movie movie Ella hace todo por seducirme Haciendo lo que ella me pide Porque fue la que siempre quise Si estoy con ella no es un crimen Ella hace todo por seducirme Haciendo lo que ella me pide Porque fue la que siempre quise Si estoy con ella no es un crimen Eso Tremendo, muchas gracias Me tenés que enseñar a cantar y ya estamos Listo Y ya estamos Bueno, ahora sí Nos vamos Lo voy a dejar a Jere Porque Jere se tiene que ir Aunque no quiero Pero bueno Muchísimas gracias Jere Por haber venido Por habernos cantado Y darnos este lujazo De cantar en premisa con nosotros Tu tema No, de nada Gracias a vos A todo tu equipo Muchísimas gracias Por el aguante Y nada Bueno, muy pronto Vamos a estar otra vez por acá Pero por favor, ya sos bienvenido Sos de la casa De primera te abren las puertas Cuando vos quieras Perfecto Muchísimas gracias Bueno, ahí lo dejamos Jere, un placer haberte tenido con nosotros La verdad que apenas se pone el micrófono Imposible no bailar y cantar Yo lo tenía que dar su espacio ahí Pero bueno Tenía que largarme un par de pasos